¿Qué tal amigos? Los saluda Elvia Romero con el resumen informativo de Colima al Día. De las últimas muestras procesadas en laboratorio, la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado reporta que en Colima suman 119 casos confirmados a la enfermedad transmitida por el virus del coronavirus y un total de 21 defunciones. Sobre las defunciones que se presentaron, fueron varones mayores de 45 años de edad que se encontraban hospitalizados graves, ambos del municipio de Manzanillo. En esta ocasión, los municipios donde se registraron los casos fueron Manzanillo, Villa de Álvarez, Coquimatlán y Armería, con un caso en cada uno de ellos. Dos de los casos son mujeres, una mayor de 40 y otra menor de 50 años, la cual tiene residencia en Manzanillo y se encuentra hospitalizada grave, mientras que la primera es de Armería y recibe tratamiento ambulatorio. Los otros dos casos son varones, uno mayor de 40 y otro mayor de 50 años de edad, uno de Villa de Álvarez y otro de Coquimatlán, ambos reciben tratamiento ambulatorio. De esta manera, el municipio de Manzanillo tiene 76 casos confirmados, Tecomal 10, Villa de Álvarez 9, Coquimatlán 8, Coautemoc 7, Almería 4, Coquimatlán 4 y Minatitlán 1. El legislador por Morena, Guillermo Toscano Reyes, anunció que después de que el día 24 de mayo se sometiera a la prueba por el COVID-19 al tener algunos síntomas, este lunes se le confirmó haber sido positivo al COVID-19. Ante esta situación, el diputado local aseguró que enfrentará la enfermedad con toda la valentía, tal y como lo ha hecho ante otras adversidades y sobre todo, dijo, asume la responsabilidad a sabiendas que cuando inició con diversos programas de apoyo a personas que lo requerían, pues corría el riesgo de contagio. En hechos distintos, dos menores de 16 años fueron rescatadas por personal de la Fiscalía General del Estado tras ser víctimas de secuestro virtual en los municipios de Tecomán y Armería. A través de la Unidad Especializada del Combate al Secuestro se logró la ubicación de las menores a quien bajo amenaza vía telefónica, personas desconocidas las mantuvieron alejadas de su domicilio e incomunicadas con el resto de la familia. Tras ser localizadas, las víctimas fueron entregadas a sus padres a quienes los delincuentes se exigían una cantidad de dinero a cambio de la supuesta liberación de sus hijas. Sin embargo, la intervención de las autoridades impidió que se realizara el pago y permitió la resolución favorable en los dos casos. La Secretaría de Seguridad Pública informa que arrestó un sujeto como imputado a los delitos de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos y contra la salud durante los recorridos que la dependencia estatal realiza en la zona norte del municipio de Colima. Luego de la revisión que aplicaron en apego a los protocolos de actuación policial al imputado, le aseguraron un arma corta con su respectivo cargador y una bolsa en la que identificaron una sustancia blanca y granulada en su interior, por lo que fue consignado ante la Fiscalía General de la República. Resultado de los patrullajes de prevención y vigilancia y en hechos por separado, la policía estatal acreditable capturó a cuatro hombres y una mujer como imputados de delito contra la salud al incautarles envoltorios de diferentes características con polvo blanco y granulado en su interior. Entre las detenciones por este delito sobresalen dos jóvenes detenidos en Villa de Álvarez, a quienes les aseguraron una bolsa de plástico con más de medio kilo de enervante. Por otra parte, los elementos de la SSP capturaron a dos sujetos como imputados de delito de robo, luego de que confrontaron las placas de una camioneta tipo pick-up que estaban desmantelando con el sistema de plataforma México, dando como resultado que la unidad contaba con reporte de robo. En atención a un reporte ciudadano y la colaboración de la víctima, las fuerzas estatales de seguridad aprendió a un sujeto como imputado de delito de violencia intrafamiliar, toda vez que el imputado de 44 años de edad agredió física y verbalmente a una mujer. Para los familiares de los desaparecidos en Colima, las autoridades federales y estatales deberían dar el mismo trato a los diferentes casos que existen en la entidad sobre personas desaparecidas y no darles mayor importancia a unos que a otros. En conferencia de prensa, integrantes de la red de desaparecidos en Colima mostraron su molestia ante la relevancia que han puesto las autoridades tanto federales como estatales en la desaparición de la diputada local por Morena Francis Anel Buenos Sánchez, pues consideran que todos merecen el mismo trato. Blanca Estela Ramírez Hernández, secretaria del colectivo, resaltó que no es estar en contra de la búsqueda de la legisladora. La inconformidad es el por qué se le da mayor relevancia a su desaparición que a la desaparición de miles de colimenses. En este sentido, Carmen Sepúlveda, presidenta de dicha red externo, que tienen conocimientos que son más de 100 los elementos que se encuentran en el caso de la legisladora y los demás casos los tienen detenidos por la contingencia sanitaria. En vísperas de iniciar el próximo proceso electoral para el 2021 en distintos cargos públicos en el estado de Colima, las piezas comienzan a acomodarse y es que el presidente municipal de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, dio el espaldarazo a su homólogo de Colima, Leóncio Morán Sánchez, para que encabece la candidatura a la gubernatura del estado colimense por Movimiento Ciudadano. Tras asegurar que su objetivo es continuar en el Instituto Político Naranja, Cruz Calvario hizo el pronunciamiento de apoyo a Morán Sánchez y refirió que Movimiento Ciudadano ha cobijado para emprender política y eso debe reforzar. Así también dijo que en esta aún hay cosas por desarrollar, además esto no es por satisfacción personal sino social y al final los que califican son los ciudadanos. Este fue el resumen informativo de Colima al Día, dale like y comparte.